Soy consciente de que en el último vídeo lo dejé muy seco todo, pero es que llevaba ya 26 minutos grabando y no quería que durase más de 25 minutos el vídeo No me gusta que duren más de entre 20 y 25 minutos, es la duración perfecta y más de eso lo veo excesivo Además la gente se cansa, normal que un vídeo tan largo de 30 minutos o algo así canse más que uno de 20 minutitos y tal Así que bueno, sin rodeos, vamos a continuar ¿Estamos buscando al Herdier? Sí, una cosa, espera que tengo que desactivarlo, sabéis que yo uso el truco este para levear, el truco de experiencia, de multiplicar la experiencia Esta vez he puesto el truco de multiplicarla por dos, que si buscáis experiencia infinita Pokémon Negro 2 os saldrá el código que es, el Action Replay para poner en el emulador Y he estado aquí leveando básicamente dos combates con droz y popotas y he subido un nivel a Kaichi y un nivel a Monty Y vamos a empezar con Kaichi porque es el que me gusta más, yo que sé, ese tipo de juego ahí mola más Monty no tiene, es que Monty no tiene ningún ataque así chulo Y bueno, y el otro, y Goofy, está muy bien Pero bueno, ya está a nivel 10 y quiero levear un poco a todos por igual También he mirado el líder del gimnasio, el siguiente líder, tiene no sé qué Pokémon, pero vamos, que lo podría haber mirado porque da completamente igual Pero el nivel de su Pokémon más fuerte es 13 Así que los puedo levear yo hasta el nivel 12, bueno, hasta el nivel 13 en realidad Pero bueno, los levear hasta el 12, supongo, en el 12 ya va a estar Ahora se va a dormir, así que el desenrollar ya no va a ser tan poderoso Y yo, como no es un ataque físico ascuas, pues la probabilidad de que se despierte es más baja Y, pero matalo, por Dios, vale, es menos mal que siga dormido Hasta luego Vale, tenía otro Pokémon, así que Kaichi en nivel 10 Muy bien Y aprende, oh, 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 y aprende a lanzar rocas Bien, eso me gusta y saca a Claydol Seguir luchando, es que el resto está jodido, tío Porque como me haga psíquico o psicohonda o psicohrayo o algo así A los otros me los mata y a este, pues no tanto A ver, voy a dormirlo porque es que dormirlo es lo mejor Vale, si hace giro rápido me preocupa menos A ver, ascuas o lanzar rocas Ascuas o lanzar rocas Creo que ascuas Giro rápido, vale, gracias No me quita nada, ahora se va a dormir Ahora sí que ascuas por el tema de que no es físico Y le quito ¡Eso es! ¡Vale! ¡Vale! ¡Muy bien! No, perdón Perdón, ya está, es que estoy grabando esto a la hora Uy, 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 uy Es verdad, toma esto, te puede venir bien Y un antiparalizador, vale, gracias Pues nada, solo tienes un Pokémon paralizado Aunque esto de que un Pokémon desaparezca así porque sí es muy raro Espero que no haya ocurrido nada malo Bueno, a ver, estoy grabando esto a la 1 y 5 de la madrugada Así que si hago muchas tonterías No me lo tengáis en cuenta, por favor Aquí tiene que haber algún objeto o algo No, no, no Bueno, pues nada Continuar por aquí que parece que es donde hay gente El Pokémon está... Vale, sí, voy a curar Voy a curar al Pokémoncito Que está un poco... Espera, bajaré por aquí ya que estoy para saber qué hay Bueno, no sé, no sé Parece un simple... Una simple escapada de ahí No pasa nada, bueno Ya... Ay, perdón, con los Pokémon curados Así que puedo continuar Combatir con este Ir a buscar el Herdier y tal Tengo pensado hacer el gimnasio hoy y todo Así que... Así que vamos rápidamente Posiblemente el vídeo de hoy sí que sea un poco largo Pero porque hoy sí que me he propuesto Hacer el gimnasio Derrotarlo y... Todo lo que me toque Así que... Por eso el vídeo de hoy posiblemente sea un poco más largo de... De lo normal Pero ya, tío, no lo sé Sacar a Delcati Yo desactivo el truco de la experiencia, ¿no? Cheats Disable Sí, está disableado Me va a sacar a Delcati Pues sacaré yo a Goofy Tentacruel ya Ya lo levearé más adelante Es que... Sacar a Tentacruel para hacer picotazo venenoso Pues no Seguiré con Goofy Y me duerme Oh, cómo no Delcati El Pokémon que duerme Bueno, seguiré con Goofy Doble bofetón Lo esquivo Sigue dormido Yo... Insisto con Goofy Ya veremos Está dormido Venga, pero si me ha dado dos golpes Despierta Despierta Yo si estoy dormido Me hacen así Y ya me despierto Ahí está Despertado Foco energía Me ha dado un porciento Que no falte Me ha dado cinco golpes Y esa atracción de mierda Vale, destructor te da igualmente Pues otro destructor Qué pesado eres, tío Delcati Lo más pesado que he visto en mi vida Sacar... Sí, a Kaichi Es que se era lo más rápido Sacaré a Kaichi y ya está Doble bofetón Vale, creí que me había quitado media vida De ese doble bofetón Uf, y era que ya venía Con poca vida de antes Una atracción, tío Canto Lo evita Ha usado las cuas Gracias Gracias, Dios Uf, Goofy sube de nivel Y Kaichi No... Vale Vamos a correr otra vez Porque este Delcatito Me ha... Me ha jodido Un poco, la verdad La vida El tema de los PS Me los ha dejado un poco bajos La verdad es que sí Así que... No... Sin resentimientos, Delcati Pero te odio a muerte Si pudiese, te mataría Pero solo puedo debilitarte Porque ese juego No me lo permite matar Pokémon A ver Gera ¿Has oído eso? Yo voy a buscar por los alrededores Tú adentrate un poco más en la espesura Claro No eres listo tú ni nada A ver Un... Oh... Un Infernape ¿Cómo no? ¿Qué hago? ¿Me voy? ¿Me voy, verdad? ¿Te imaginas que me sale un Infernape? Mejor que un... Mejor que un Kaichi ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Repartir experiencia! Espera, espera, espera Repartir experiencia ¿Le he ido bien? Repartir experiencia Ya está, tío Lo siento Lo siento por ti, Monty Pero no te voy a usar En todo el día ya El repartir experiencia Hasta que aprendas un ataque O hasta que me den alguna MT De tipo agua Como yo que sé Pistola agua O rayo burbuja O algo así Y ya está Yo lo siento por ti, eh Pero es que con pistola O con pistola Con... Con eso que tienes Con picotazo veneno Eso no vas a hacer mucho en tu vida Esto es una copia Bueno, no puede ser todo tan bueno Como repartir experiencia No sé si me explico Imagínate que me toca Otro repartir experiencia Y ya... Y ya... Bueno, ya está, ya Triunfamos A ver Un King Heller Te voy a cambiar De primer Pokémon En lugar de Kaichi Sacar a... A Goofy Uy Me equivoqué Vale, y ahí está El señor Herdier Con uno que parece ser Del equipo Plasma Aunque no estoy muy seguro Una cosa El Infernape Este tipo lucha también Lo digo porque No quiero que tenga Un ataque de tipo lucha Y que me parta en dos Pero... Vamos a jugárnosla un poco Quiero la experiencia Que me va a dar Este Infernape La verdad es que La quiero Y la quiero ahora Y la quiero aquí Destructor No me bajes tanto La defensa Que me vas a reventar Destructor no ha sido crítico El siguiente lo será Vale, parece que solo tiene malicidas Este Infernape Venga, tío ¿Qué te costaba? Mofa Gracias Vale, menos mal Menos mal Que no ha hecho Yo qué sé Golpecárate O... Algo peor Ok Pues nada A continuar Eh... ¿Va a haber combate? Bueno, si va a haber combate Yo qué sé Pues espero que no sea un legendario Al menos ¡Ebria! Señorito, lo has encontrado Menos mal Voy corriendo a decírselo al deño Tú quédate con él Eso lo ha dicho Heliux Va, entrometido Soy miembro del equipo Plasma Que instiga terror en los corazones Sí que es del equipo Plasma ¿Lo conoces? Sí El equipo justificero Que hace dos años Se propuso conquistar Teselia Para liberar a los Pokémon Liberar a los Pokémon Dos años Uno de vosotros me dijo Tres Pero aquí pone dos Así que me fío más del juego Dos años Bueno, dos y medio Ya está Ni para ti ni para mí No importa Los necios jamás podrán comprendernos Sin embargo Estaba persiguiendo a un Herdier Cuando me he perdido Y he venido a parar aquí Me he encontrado a un chaval Y todo por tu culpa Aún así Toma esto Ha sonado como un guantazo en la cara MT-21 Frustración Vale Creo que frustración es lo que Cuanto menos amigo eres Del Pokémon Más daño hace Lo cual no me gusta Pero bueno Hora de retirarse por el momento Vale, vete a pastar Aquí está el Herdier Herdier Aquí viene el dueño Me dan las gracias No ha pasado nada Y vosotros muchas gracias Por haberlo encontrado Dame mi recompensa Dame mi recompensa Y este Como si nada Te das cuenta de que podrías haberte quedado Sin tu Pokémon para siempre A ver si lo cuidas mejor La verdad es que sí Le pasa algo a este chico Parece tener un miedo A perder a los Pokémon Que no es normal Bueno Herdier Vamos que todos están esperando Hombre Yo que una persona Tenga miedo A perder su Pokémon No me parece Subnormal No me parece nada raro O sea Lo que me parece raro Es Que a ti Que es tu Pokémon Te importe tan poco Y que no me hayas dado Ninguna Cosa De recompensa A ver Esto es algo No Tiene que haber algún objeto Por aquí Esto es demasiado grande Como para que no haya nada Pero bueno Si no me busca objetos No me voy a poner aquí A buscar Cosas todo el día Así que bueno Primaverra Es verdad Ya estamos en septiembre Con lo cual Ya es Primavera En este maravilloso juego A ver Que había que hacer Aquí simplemente Ahí había un tío que decía Necesitas una medalla Así que vamos a por la medalla Toca combate Contra este hombre Eh Quiero curar Por favor No Quiero curar Ajá Veo que ya has entregado El mapa a tu amigo No En tan poco tiempo Tanto tú como tu equipo Pokémon Ya estáis ya casi irreconocible Dejamos los entrenamientos Entonces Prefiero que me eches un cable Con algo Menos Mal Bueno El tío se va El tío se va Así que yo también me voy Menos mal Sí porque quiero curar a los Pokémon Por lo que pueda pasar ¿Sabes? Porque Yo que sé Así que curamos a los Pokémon Que es un momentín Y ya Volvemos a A con él Que le tengo que echar un cable Con algo ¿Qué querrá ahora este pavo? Tío ¿Qué querrá ahora este pavo? Oye Una Pokéball Periscopio 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 ¿Qué es? ¿De la precisión o de los golpes críticos? Creo que de los golpes críticos De la precisión no me suena A ver Periscopio Conseguir un golpe crítico Ok Pues esto le viene que te cagas A Goofy La verdad es que sí Vale Muy bien Vamos a Aquí hay algo más Aquí hay algo más ¿Qué es esto? ¿Un bosque? ¿Es una rota nueva? ¿Qué es esto? Hay tres hendiduras en la roca Muy bien marcada ¿Qué coño es esto, tío? ¿Ante qué nos encontramos, chicos? ¿Estamos ante un evento de legendario Que más tarde tendré que venir aquí o algo? ¿Qué coño? No sé, pero no hay nada No hay nada Y eso me pone muy triste Ahí te quedas Estos árboles son más grandes Son bases secretas o algo así, tío No sé Bueno, no hay nada Ni es ruta nueva Ni hay nada para capturar Pokémon Así que A ver ¿Qué pone aquí? Es que no pone nada No es zona nueva Bueno, da igual Me había hecho ilusiones Pero bueno Ah, Mirto Vas a entregar a esa persona Es que hoy no podré capturar Ningún Pokémon nuevo Y, joder, yo quiero capturar Pokémon nuevo Para poner uno de los motes De la lista de motes que tengo Que es así Una cosa Por cierto No vamos a dejar que pase el evento Ya haré lo que me digan que tenga que hacer Combatir con ellos Bueno, yo combato con ellos Si he dado like a vuestro comentario De ponle mi mote a un Pokémon tal Si le he dado like Es porque Uno He leído el comentario Y dos He añadido el Pokémon a la lista de motes Tengo una lista de motes Súper larga Y como ya sabéis Lo haré por Completamente por sorteo En sorteados.com Pondré todos los nombres Y de uno O sea De No he hecho ¿Por qué estoy? ¿Por qué estoy con Goofy Ante en esta alivia, tío? Y nadie me dice nada ¿Me cago en la puta? Menos mal que me he dado cuenta Eh A ver Pues eso No, lanzarrocas era mejor Lanzarrocas era mucho mejor Bueno, ahora ya está ¿No? Pero Tío Tío, hay que estar atento A las cosas ¿Tienes otro Pokémon? No Uff Menos mal Bueno, eso Si le he dado like al comentario Es que lo he apuntado Así que no hace falta Me digáis En todos los vídeos Pon Pon el Pon mi mote Tranquilos Tengo Tengo la lista muy larga Y los motes Lo que estaba diciendo es eso Que Que Me curran los Pokémon Gracias Que es completamente por sorteo Excepto unos cuantos Que me habéis pedido Por ejemplo Que sea De tipo eléctrico O que sea de tipo agua O que sea de tipo psíquico Esos motes van Diferente Porque no están en el sorteo De todos los demás Pero Por ejemplo Si me sale un Pokémon De tipo eléctrico El primero es DVD Y el segundo Sé que había otra persona Que me pidió un tipo eléctrico El segundo es Albert Después tipo planta El primero será huertas Y tipo volador Alex Y tipo hielo Shao Un Blasiken O un Bileplum Por ejemplo Si es un tipo planta Será huertas Pero si es un Bileplum O un Odish Será Diego Cifuentes El primero Porque esto sí que los ordenó Por quien me lo pidió antes Y quien me lo pidió después Para que Yo que sé Si me sale un eléctrico Por ejemplo está DVD el primero Y Albert el segundo Pero DVD también me pidió agua Así que Si sale uno tipo agua Y le pongo DVD El siguiente El siguiente me sale eléctrico Ya no es DVD Será Albert No sé si me explico Yo creo que no Pero bueno Ya veremos Después tengo aquí Un montón de Un montón de motes Ahora he visto que estaba Albert repetido Ah no Vale Estaba repetido Porque me dijo Si puedes ir el eléctrico Bien Y si no No pasa nada Vale Le pongo en el Le pongo en el En el sorteo también Y lo que salga primero Será Pero vamos Que después tendré que eliminarlo De la otra lista Tengo como dos listas Pero es igual No interfiere mucho en nada Esto Simplemente os explico Como Como tengo organizado Ya aquí Todo el tema Y eso que si No puedo responder A todos los comentarios Porque por suerte Sois un montón Cosa que antes Yo no tenía este problema No No me hagas cosas raras Por favor Por favor Por favor Tendré que usar una poción Tío Porque La atadura No me permite Escapar Y tendré que usar una poción Pero bueno Chispa Por favor Dale Se ha liberado la atadura Vale Hora de huir Hora de huir Kaichi Sálvame la vida Pues eso No puedo responder A todos los comentarios Pero si le doy like Es porque lo he leído Y los he leído Todos Así que No No hay problema de eso Y los motes los apunto No os preocupéis Algún día tendréis vuestro mote O no Menos mal Menos mal Que ni me ha matado Ni me he quedado paralizado Ni he fallado Menos mal Tío aprende algo Monty Desgracia humana ¿Quiere aprender? ¿Qué? Patada baja Eso me gusta más Vale Venganza No creo que lo llegue a usar Así que venganza Fuera Y patada baja Pa' mi Pa' mi Pa' mi Estaba diciendo algo Pero es que Creo que ya lo había terminado de decirlo El tema de los motes Cómo funciona Lo de los comentarios Y todo eso Así que bueno ¿Qué me dices? ¿Sabes qué? Tipo Pokémon No sé qué Timbure ¿Eh? ¿Me has curado? ¿Me has curado? Pues ya está Ya está Me da igual Lo que me tengas que decir Esto es Creo que un tema de Cues secundarias O algo así Eso Insignias Caja de insignias Como en el Pokémon GO Insignias Vale Las insignias Paso a paso Bueno Insignias Cosas secundarias Que no voy a hacer Porque no aportan nada más Que pues El coleccionismo de insignias Que en un random lock Aporta cero Así que nada Pero Que sepáis que a mí Las cosas de las Cues secundarias Insignias y todo eso Es una cosa que siempre Me ha gustado mucho Así que está muy bien Pero bueno Como no aporta nada En un random lock No voy a estar perdiendo Un tiempo haciéndolo De las insignias La verdad Es un poco pesado este Es un poco pesado Perdona Se me ha olvidado comentarte Algo bastante importante Toma Hombre Si me das algo Vaya saranja Ahí te quiero ver Ahí te quiero ver Lo que te acabo de entregar Son vallas Ya lo sé Ya lo sé Vallas que vienen muy bien La verdad es que vienen Mejor de lo que parece Ahora Últimamente en el Pokémon Rubí Omega Lo estoy jugando Ahora mismo también Porque no me lo había pasado La última vez que jugué No me lo pasé Lo he vuelto a empezar Y Y bueno Estoy con él Jugando un poco cada día Y Y me he acostumbrado A usar Vallas Cosa que no había hecho nunca Desde Pokémon Plata Cuando se implementaron Las vallas Que yo lo tenía En la Game Boy Jugaba Y ahí sí que Le metía caña a las vallas Ponía una valla A un Pokémon Para que Cuando me dejaban En la vida amarilla Se curaba solo Y para mí era esa Wow Dios Es una poción automática Que épico Pero bueno Desde entonces Tampoco es que haya jugado Ya muchos Pokémon Porque en un Tuvo la Game Boy Advance Después tuve la Nintendo DS Jugar Pokémon Diamante Pero en el Pokémon Diamante Yo no me acuerdo Oh gracias Defensa X No recuerdo si Si me daban algo O sea si me daban algo Si usaba vallas O yo que sé Yo no me acuerdo eso Después de Pokémon Diamante El siguiente ya fue Bueno ya fueron emuladores Y tal Descubrí los emuladores Descubrí Descubrí No Jugué a Pokémon Verde Hoja Y a la tercera generación Yo creo que esto ya es el gimnasio Por dentro Efectivamente Y ahí está El líder El líder es Cheren Parece Hola estoy aquí para aconsejar A los aspirantes que vienen al gimnasio ¿Me puedes llamar Conce? Vale Conce Encantado de conocer Dame la mano Ya está Te voy a dar esto Agua fresca Vale Vale Tengo que hablar con todos estos Conce de aquí Bueno creo que es el mismo siempre Que me persigue Tengo que hablar con él siempre Porque me da una botella de agua Muy ricolina Alguien viene a desafiarme Te doy la bienvenida al gimnasio Pokémon de Ciudad ¿Cuánto tiempo llevo? Espero no llevar 30 minutos 18 Bueno Bueno se va a alargar Venga A tope Me da igual lo que me digas Si logras vencer a estos dos Vale Tengo que vencer a estos dos Ok He curado Me aseguro Ajá Venga vale Pues Kaichi el primero Y Bueno De nivel no voy mal La verdad Pero Vamos a ver Cherem bla 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 A ver que tienes para mi Un Suana Tiene que ser Tipo volador Eso me jode a Goofy Tipo agua Eso me jode a Kaichi Tengo esperanzas De con un lanzarrocas Por favor no me mates No me quiten ni la mitad de la vida Fíjate A ver Mátalo 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 Uff Yo igual tampoco Hidrochorro Menos mal que es imbécil Menos mal que es imbécil Acaba de malgastar un turno En Una tontería Que más Que más Que más Despejar Dos turnos ha gastado Pues nada A tomar por saco Vale ok Kaichi gana puntos Sube al nivel 12 No creo que aprenda nada Pero bueno Acabo de leer bien Moltres Perdona Tío le estoy dando unas hostias al micro últimamente Bueno seguir luchando ¿no? Porque Kaichi es la mejor opción Si es tipo fuego volador Eso de la presión no se que es Lanzarrocas le tiene que quitar Pues yo que se Bastante Es daño por 4 Porque el tipo roca Es muy efectivo contra el fuego Efectivamente Pues Espérate Tengo la gorra más mal colocada Que yo que se Así que lanzarrocas le tiene que hacer daño por 4 Usa ataque ala Lo cual no me va a quitar mucho No me va a quitar mucho No me va a quitar mucho Lanzarrocas le quita un montón Oh Gracias Vale Vale voy a usar la poción Si 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 Voy a usar la poción Lo cual me va a curar lo suficiente Para que el siguiente ataque no me mate Y el siguiente tampoco Y no que sea crítico Vale No 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 Del siguiente no me mata A no ser que sea crítico Lanzarrocas debería matar A este hombre Oh Que cálculo tan perfecto He fallado Pero mis cálculos son Inequivo No me he equivocado Bueno da igual Agua fresca Yo lo siento Pero es que si saco a Monty Que hago Si saco a Goofy Que ataque ala mata a Goofy Y a Monty no Pero es que Monty que hace Picotazo venenoso Montres Hola Picotazo No Vamos a curar a Kaichi Giro fuego Vale Giro fuego Osea Me preocupa cero Pero he quedado atrapado Ahora si quería cambiar de Pokémon Pues ahora ya me jodo Pero vamos con lanzarrocas Tío Aciértale Aciértale Bien 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 Vale Monty sube al nivel 11 Pero podría haber aprendido algo Si ahora me ganas a este chico Podrás enfrentarte al líder de gimnasio Venga Llevo ya 21 minutos Venga Rávidamente Rávidamente Vamos a curar A enfrentarnos a la chica Y a continuar Vamos que no tiene que morir nadie aquí No tiene que morir nadie Pero nadie de nadie de nadie Repóneme el equipo No tengo pociones Eso es un problema ahora Pero bueno A ver ¿Tiene Kaichi algún objeto? No pues le daré una valla Le daré una valla Porque la valla me puede salvar la vida De una manera Granja Había visto algo y digo ¿Qué? 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 A ver pues Kaichi Toma para ti El otro no Porque quiero que siga subiendo de nivel De experiencia Y Y el periscopio La verdad es que el periscopio Me puede venir muy bien Porque el periscopio Más foco de energía Hace que Que el grupo crítico Este pues Super probable Y eso es lo que yo quiero Venga va Vas a Xeren Vale A ver que te ha enseñado Xeren ¿Cuántos Pokémon tienes? Dos Un Mesprit Pero ¿Qué les pasa a esta gente? Tío ¿Qué les pasa a esta gente? Con esa Vamos Bostezo Venga Voy a ser Voy a ser listo Y voy a ser Voy a hacerle Bostezo No Otro bostezo No por favor Bueno ya ha dormido Ahora Mesprit tiene pinta de tener Mucha defensa especial Lanzarrocas Le va a quitar mucho más Que Ascuas No te creas Ascuas Tiene stab Le quita Bueno Se duerme el solo Vale Pero es que se cura Un crítico Por fin Creo que le voy a matar Creo que le puedo matar No tío No puedo matarlo Otro crítico Ostias Vale Gracias Nivel 13 Cuidado Cuidado Cachi está a punto de quedar Inutilizado Monti suba nivel 12 Muchas gracias Y aprendí ácido Oh Si Nido Queen Oh Dios No sé ni que estoy haciendo Pero por fin Tentacroil ha aprendido algo De verdad Útil Nido Queen Al nivel 12 Vale Patada baja Les tendría que quitar Bastante Me baja la defensa Lo cual es un problema Pero patada baja Le quita Una cosa Una pregunta Lo de no es muy eficaz Afecta a patada baja O sea Es un ataque que tiene en cuenta El peso del Pokémon Pero si es de tipo Por ejemplo Tierra Tierra O veneno Espérate No Tierra No Veneno Vale Es por el tipo veneno Que es poco eficaz Pues eso El tipo veneno Hace que Bueno da igual Arañazo Uy Ese crítico No me gusta nada Como no lo haga crítico Yo ahora Te juro que me voy a poner A reventar Cabezas No es muy eficaz Pero ha sido crítico Gracias Arañazo Vale Una más Una más Y muerto Lo de no es muy eficaz Afecta a que La patada baja Quite menos Cuanta experiencia Bueno pues nada A luchar contra Cheren Tío como tenga un legendario Te juro que Me voy a poner A llorar Ahora mismo aquí Porque Cada entrenador Me ha sacado un legendario Tío De esos dos al menos Un Mezprit Un Moltres Nidoqueen Dices No Nidoran No no Nidoqueen Verás Como el Pokémon De nivel 13 Del líder Sea Yo que se Dio Una puta mierda enorme Un Arcanine O algo así Te juro que Voy a llorar No Arcanine Tampoco me afecta tanto No sería tan malo Tampoco Bueno Kaichi Monty Goofy Vamos a empezar con Es que Kaichi duerme Y Monty Tiene Venga Monty Ahora que tiene ácido Puede ser más que interesante Ácido Ácido no es tóxico Ácido es el que hace daño ¿Verdad? Espérate Espérate Que ahora estoy Incluso confundiendo Ácido con tóxico Ácido 40 Vale Vale Puede bajar la defensa especial Vale Es que Ahora He pensado que Podría ser tóxico Que es el que Envenena gravemente Y digo Es incluso mejor Pero no Bueno A ver Este es tu primer desafío No es que tienes Pokémon Como líder Vamos allá Tiene dos Pokémon Se supone Y uno es al nivel 13 El otro no lo sé Kirlia Vale Pues Ya podría ser tipo Hada Pero no lo es Vale Kirlia Me da mucho miedo Dejar a Monty Pero mucho miedo Así que Kaichi Eres tú Al menos es Kirlia Y no es Gardevoir O sea Doble equipo Voy a dormirlo Es que voy a dormirlo Gruñido Bostezo Ahí está Bueno Bostezo no falla nunca Así que está Muy bienvenido Y ahora Asquaz ¿No? Doble equipo Bueno Debería haber hecho Lanzarrocas creo Porque Le hubiese quitado más ¿Has elegido ese movimiento? Guau Está dormido Lanzarrocas Eh Pues no le quita nada Lanzarrocas tío Ha usado de confusión ¿Ves? Eso hubiese sido un problema Ha evitado el ataque Tengo vallas Tengo vallas Bueno Vallas que curan 10 PS Tampoco te creas tú Vamos a doble equipo Bostezo no falla nunca Así que duerme Haz doble equipo Todo lo que quieras Bueno no Si no lo haces mejor para mí Pero bueno Vale me curo con la valla Es como si no me hubiese quitado nada Se duerme Vale eso me da Tranquilidad Pero por favor Tío aciértale por Dios Bien Gracias por el crítico Vale que más tienes Por favor que es algo fácil Que es algo fácil Psyduck Menos mal que es un Psyduck Y no es un Golduck Por Dios Esto es fácil ¿No? Psyduck O sea Psyduck es Psyduck No es gran cosa Pues por favor Pistola agua Eh pues me ha quitado un cojón y medio Pistola agua otra vez Destructor crítico Gracias Vale Ahora cambiamos Me hace el pistola agua Así que a Kaichi no lo saco ni de coña Bueno es que tampoco tenía pensado sacarlo Ni antes Cuando he visto Psyduck Llego ya Kaichi fuera Eh así que Monty Eh Supersónico Y ácido todo el rato Y yo creo que esto está Hecho ¿No? Lo siguiente Voy a hacer Bueno Ácido también tiene Probabilidad de De envenenar No tiene probabilidad de bajar la La defensa No o sea bueno Yo voy a hacer ácido Y ya está Perfecto Perfecto O sea Perfecto O sea una poción Cuidadín eh Cuidadín Que todavía no ha terminado esto Sigue confuso Se da a sí mismo Y se mata Toma Primera medalla conseguida Dios Es que estaba súper tenso Tío Estaba súper tenso No sé si se me notaba o no Pero estaba Preocupadísimo Goofy subir el nivel 13 Venga todos al nivel 13 Así me gusta Primera medalla Muy bien tío Muy bien Madre mía Nivel 20 Ok Y me das la MT83 Avivar Para Eh Bueno Muy bien Muy bien Sube Un momento Un momento Vete a cagar Vete a cagar Fuera Quiero ver Antes de dejarlo 29 minutos Bueno Ya he dicho que el vídeo De hoy posiblemente sea un poco más largo Avivar 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 El ataque Y el ataque especial Esto me viene Me gusta para cualquier Pokémon que yo tenga Pero solo para verme el Goofy Bueno pues Goofy va a aprender a Avivar Voy a quitarle Malicioso Y voy a enseñarle a Avivar La verdad es que Avivar es un ataque que me encanta tío Me encanta Un ataque de movimiento mejor dicho Nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Y adiós ¡Suscríbete!